Durante el festival todo es muy organizado, realmente son muy organizados a la hora de hacer el festival, de cualquier festival, yo estaba en otro. Fundamentalmente el que más ha existido es el DIFA realmente, porque a pesar de tener yo diferentes sacerdocios, en mi prima más el sacerdocio DIFA, también siento especial apego a mi sacerdocio de Ososi. Y bueno, tengo mucho sacerdocio, pero también Oshun para mí es una divinidad muy importante en mi vida, Ye, en fin, son divinidades a las que estoy muy apegado, realmente. Hay otras divinidades que no tengo sacerdocio, que nada más que las tengo recibidas, por ejemplo, Yehua, o Yehua, como quieran decirle, Oba, a la que también le tengo mucho apego. Porque son divinidades extremadamente poderosas y me han dado grandes pruebas, la verdad. En fin, existen muchas divinidades, pero bueno, volviendo al tema, cuando se hace un festival de cualquier divinidad, el Arabá de la región siempre tiene que estar presente. De hecho, dentro del Palacio de Olonín había un lugar, un recinto especial para el Arabá y los Abolodrilogun. Abolodrilogun. Ay, que me cuesta un trabajo pronunciar la palabra. Abolodrilogun. entonces cada vez que hay un festival de cualquier divinidad siempre debe estar la presencia de estos sacerdotes porque representa a Brúmila recuerden que en el Corpus de Ifá todas las divinidades aparecen para que existan tienen que estar dentro del Corpus de Ifá entonces por eso es tan importante que que estas divinidades cada vez que tengan un festival también se invitan otros sacerdotes de otros cultos por ejemplo Oshun, etc. y así funciona si funciona generalmente todos se reúnen en el Palacio de Loní en este caso si fuera en Oshoku fuera en otro lugar pero el tema es que los líderes principales de diferentes divinidades acudan cada vez que hay un festival X no debe haber un festival de ninguna de una divinidad en especial sin la presencia del Arabá de la zona y de los principales líderes de los diferentes cultos hay cultos que priman sobre otros por ejemplo el culto Ogun es muy importante el culto Shangón hoy es muy importante el culto Batala es muy importante en todas las regiones así sucesivamente entonces hay divinidades que son muy muy importantes entonces esos líderes no deben de faltar así es como funciona así es como funciona ¡Gracias! ¡Gracias!